Polémicas imágenes. Y tenemos a las protagonistas de la acción aquí, Mónica y Winnie. Empecemos con Mónica, que es la persona que está un poco diciendo que hubo trampa por parte de Winnie. A ver, yo voy a decir lo primero. Yo estaba en Camerino, abajo, y sin cámara, sin nada, yo la llamé a Winnie y le dije, Winnie, eso no se hace. Si fue sin intención o no fue con intención, igualmente, pídeme disculpas o dime, fue sin intención. Entonces ella fue lo que dijo, yo no te voy a pedir disculpas, yo lo hice sin querer, así me dijo. Y después me decía que sí, que yo soy una mala persona, que yo soy falsa, que esto y lo otro, y salió gritando, llorando. Entonces todo el mundo se dio cuenta y Karina fue con la cámara y se hizo una polémica. Yo no quería cámaras, yo no quería nada, que nadie se entere. Yo se lo dije en persona, en su cara, y ya, pues ella hizo un boom de todo esto. ¿Por qué? Porque yo sí le dije, está muy bien, ella ganó, ganó el circuito. Pero yo, a mi parecer, yo me sentía mal por lo que ella había hecho, y se lo dije a ella, a nadie más. Ya, y yo no lo quería decir en cámaras, pero ahí está, salió a toda la luz porque ella salió gritando y llorando. Ok. Bueno, Monchi, tal vez ahora que vimos un poco las imágenes, no será que tal vez te confundiste, porque estamos viendo las imágenes que fue un segundo realmente. Ok, por eso yo se lo pregunté y ella me dijo, sí, loca, fue sin culpa. O sea, lo admitió abajo en Camerino y lo escuchó las chicas de Camerino y lo escuchó Jocelyn que estaba ahí. Y lo dijo en el reality. Bueno, Winnie por acá dice que no. Y en realidad lo que yo puedo apreciar es que es algo totalmente sin deseos de lastimar. Eh, estoy llorando un poco. Sí, veo que te entristece eso, veo que estás llorando, ayer lloraste también, es normal. Explícame primero por qué te sientes así, qué te hace derramar lágrimas sobre este tema. Porque yo toda mi vida he jugado limpio y yo sentí que jugué limpio. Y de hecho, sí, yo le dije que fue sin querer, porque lo que coge la soga para jalarme sin querer fue que le aplazo la pierna. No fue porque yo soy mala y le quise jalar la pierna, o sea. Ok. No, tranquila, eso está claro. Ok, Winnie, yo estoy diciéndolo, yo estoy diciéndolo y hablé contigo personalmente. Y tú lo que hiciste fue ignorarme y decirme cosas feas, que yo soy mala, que yo soy una mala persona, que yo no soy buena. Y yo no me merezco eso. O sea, tú estás indignada más es por la actitud que tomó Winnie contigo. Exacto, exacto, por la actitud que ella cogió, porque yo en ningún momento le dije nada. Escuchemos, dejemos que termine de hablar Winnie, que nunca terminó de hablar. Vamos a escuchar completo lo que tiene que decir. Mira, yo salí del baño feliz porque había ganado. Entonces ella me dice, Winnie, y yo entré feliz. Y me dice, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Entonces yo me quedé asustada porque habían otras personas y me estaba gritando. Entonces me puse súper mal y ella seguía acusándome, seguía acusándome. Dice que te estaba gritando. Exacto, entonces como ella aquí dice que es una buena persona, a mí me pareció súper mal lo que estaba haciendo, diciendo que yo le había hecho trampa. Cuando es mentira, entonces eso me puso súper sensible a mí. Ok, Mónica. A ver, Winnie, yo te dije a ti, yo te lo dije a ti, personalmente te llamé, Winnie, ven acá, y ahí te dije, yo en ningún momento pedí cámaras, y tú saliste gritando por todo el camerino, llorando, y por qué crees que Karina se dio cuenta y fue al camerino y con las cámaras. O sea, yo no quería nada de cámaras, ¿por qué lo hiciste? Pero tú le gritaste, Monchi. No, yo nunca le he gritado, yo le dije, Winnie, ven acá, como está ahorita mi voz, yo se lo dije. Porque me pareció súper mal, pero se lo dije a ella. En ningún momento yo quise decírselo en la televisión o frente de cámaras. Mira, Monchi, yo salí llorando, yo salí llorando y ahí bajaba Karina con la cámara prendida. ¿Qué querías? Que le mintiera de la situación. O sea, simplemente se dio. Yo no fui a decirle a Karina, Karina, mira lo que está pasando, no. Ella llegó, yo iba saliendo y ella llegó, y me vio así, o sea, me tenía que dar la nota. Ok, vamos a hacer una cosa. Siento que este problema, el día de mañana, si no se soluciona hoy, va a tener algún tipo de repercusiones o va a haber algún tipo de enemistades. Quiero que me escuchen las dos, ¿sí? Según el video, obvio, yo creo que no soy el único, creo que todas las personas que lo estamos viendo notaron que fue sin intención lo que pasó. Así es. Exactamente, Carlos José, fue sin intención. Ahora, eso es uno. Dudo mucho, y lo digo porque es mi opinión, todos podemos tener opiniones distintas, pero dudo mucho que ese segundo en el que te presionó la pierna Winnie con el codo, haya sido un segundo definitivo como para que tú hayas perdido el circuito. Pero pienso que Winnie ganó legalmente. Claro, y eso yo se lo dije, ella ganó bien, pero a mí, en mí, yo estaba súper mal por lo que hizo. O si fue con intención o no con intención, por eso yo se lo pregunté. Y yo le dije, está muy bien, ella me ganó, y por dos segundos no voy a ganar yo el este. Yo lo sé, y yo lo tengo aquí consciente. Por eso yo se lo pregunté sin camas y nada, y ella lo que hizo fue alterarse, ella no escuchó a lo que yo le estaba diciendo. Es un reality, obviamente es un reality, el trabajo de Karina Hidalgo estuvo bien hecho, ella tenía que haber ido detrás de la noticia, detrás de ustedes, y preguntarles lo que pasó. Pero primero comparten el mismo color de uniforme. Segundo, ambas son excelentes competidoras, así que a mí me gustaría que ustedes sanen esas diferencias, den un abrazo, son buenas chicas las dos. Claro, Carlos, o sea, yo más. Ok, yo puedo apreciar que realmente el enojo de Monchi no es tanto por lo que pasó en el circuito, sino realmente por la reacción tal vez que tuvo Winnie en su momento, que no fue la adecuada, pero también... Exacto, yo considero que es algo que tiene solución, es algo insignificante, aparte son del mismo equipo. Claro. Y las cosas se pueden solucionar. Sí, a ver chicas. Lo que pasa, lo que pasa es que cuando yo trato de hablar con Winnie o decirle algo, ella no me escucha. Ella lo que hace es cerrarse en su cabeza y pensar que todo lo que yo le digo es malo. Y se altera y empieza a decir, no, no sé qué, no sé cuánto, empieza a gritar. Eso es lo que pasa. Chicos, todos tenemos que mejorar y más que todo yo creo que hay que comprender a Winnie por una cosa. Winnie es deportista, toda su vida ha vivido en competencias. Para ella ganar no es solo cuestión de levantar un premio o una copa, para ella ganar es cuestión de honor. Yo le entiendo, claro, yo sé, yo le entiendo a ella, te entiendo a ti. Pero pienso que esto es algo tan mínimo, Mónica, que deberían darse un abrazo y sanar todas las diferencias. Así es, todo tiene solución, así que, chicas, Mónchi. Mónica, que lindo, de verdad, chicas, están arreglando sus diferencias. Mónica es una gran chica, Mónica es una persona muy honesta. Y lo mismo Winnie, ese abrazo creo que es ella lo que realmente es una combatiente de verdad. No hay rencores, esto se soluciona con un abrazo y las chicas pueden continuar haciendo las cosas bien. Un aplauso para las chicas, por favor. Lo están haciendo de la manera correcta.